Smough el Verdugo, en un minuto, te ganaste tu título de verdugo bajo el mandato de Gwyn, destrozando los huesos de todas tus víctimas a los cuales usabas como parte de tu alimento. Deseaste con toda tu alma ser parte de los caballeros de tu señor, al punto de luchar a su lado en la guerra frente a los dragones ancestrales, con tal de cumplir esto, pero fuiste rechazado debido a tu aparente amor por tu trabajo como verdugo, sumado a tu comportamiento caníbal. Terminando así tus últimos días en la ciudad de Norlondo, tras la ida de los dioses, custodiando ahora la catedral junto a Orstein y el asesino de dragones, para proteger así a la princesa de la luz solar. Quedando finalmente solo cuando tu compañero partió en la búsqueda del rey sin nombre, y en donde probablemente te enfrentaste al no muerto elegido.